La que yo he sentido, que es con la que he resonado, que fue un curso de milagros, lo expone de la siguiente manera. Te dice, el ego, el miedo, el personaje, como quieras llamarlo, hará preguntas que este curso no provee. Este curso no reconoce como preguntas aquellas que tienen la apariencia de preguntas, pero que son imposibles de contestar. Hará preguntas como, ¿cómo fue que esto surgió? ¿Cómo es posible que lo imposible haya ocurrido? ¿De dónde sale en este sistema de creencias? Que toda esa pregunta viene de un yo, que es el que está las preguntando. Más no hay una respuesta para ello, es una experiencia. Busca solo esta y no permitas que la teología te retrase. ¿Qué es lo que está diciendo? El mero de yo hacer una pregunta como esa, tiene que primero existir una afirmación que dice que yo soy algo opuesto a lo que soy. Cuando yo hago la pregunta, por ejemplo, digamos que yo soy la luz. Y yo como luz hago la pregunta, ¿por qué me separé de mí mismo? ¿Por qué estoy en la oscuridad? Esa pregunta ya es una afirmación de algo que nunca ha ocurrido. La luz sigue siendo luz. Por lo tanto, cuando hacemos esa pregunta, entramos en un juego intelectual para tratar de entender, para dar sentido a lo que nunca ocurrió. Más sin embargo, esta es mi experiencia y yo lo que me interesa no es hacer una charla esotérica. Aquí no nos vamos a quedar incompletos o esotéricos. Yo quiero algo práctico, que tú puedas de verdad vivirlo. Si no lo vives, olvídate. No escuches nada de lo que estoy diciendo. No pierdas tiempo. Quien soy es algo que no se puede explicar. Quien tú eres es algo que va más allá de las palabras. Quien tú eres es el amor, la divinidad eterna, la libertad pura. Eso es lo que eres. Pero sí podemos mirar lo que no eres. ¿Y qué es lo que no soy? Tú no eres tus pensamientos. Tú no eres tus creencias. Tú no eres lo que tú crees que eres de ti mismo. Tú no eres nada de eso. No eres ni siquiera ni esta experiencia. Por lo tanto, lo que podemos empezar es a mirar primero lo que no soy. Y según se va derrumbando lo que no soy, finalmente, cuando se derrumba lo que no soy, ¿qué es lo que queda? No lo que eres, lo que siempre fuiste. ¿Qué es lo que siempre fuiste? Si tratamos de explicarlo en palabras, lo más cercano a eso sería amor. Si utilizamos el término Dios para las personas que se sienten cómodas con ese término, porque ni es necesario tampoco, pero para efectos de lenguaje, Dios es amor. Tú eres creado en la imagen y semejanza del amor, entonces tú tienes que ser amor, por definición. Pero sin embargo, me encuentro experimento miedo. Esto no hace sentido. Yo he hecho esta pregunta muchas veces en las charlas, y es muy curioso porque la contestación que siempre me llevo es muy mixta. Yo hago la pregunta, ¿el amor puede experimentar miedo? Y casi siempre me dicen, claro que sí. Mira qué interesante. ¿El amor puede experimentar miedo? Entonces ya es donde voy con la pregunta de la luz. ¿La luz puede experimentar oscuridad? Claro, si apagas la luz, entonces ya la pregunta se cancela. La pregunta es, ¿la luz puede experimentar oscuridad? No. ¿Por qué? Y se sorprenderán cuántas contestaciones metafísicas me dan para una contestación tan simple. ¿Es porque es la ausencia de esto? ¿Es porque sube caer de la boca? ¿Por qué es luz? El final de la historia. La luz no puede experimentar oscuridad porque es luz. Volvemos a la pregunta original. ¿El amor puede experimentar miedo? No. ¿Por qué? Porque es amor. En otras palabras, lo que hemos hecho es que hemos agarrado lo que es todo, lo que es completo. De alguna forma lo he dividido, pero eso que lo he dividido es algo que no puede estar presente en presencia de la luz misma, del amor mismo. Es como decimos, Dios es omnipotente, es omnipresente. ¿Qué significa omnipotente, omnipresente? Para efectos de lenguaje significa que es lo único que hay. Si es verdad que eso que es lo único que hay es omnipresente y omnipotente, que es el único poder, la única potencia, si eso es verdad, entonces, ¿dónde existe el diablo? ¿Cómo es posible que exista algo en lo opuesto a lo que ya dijimos que lo es el todo? Nick, pero tengo una duda con respecto a lo que estás diciendo y que la quisiera compartir. ¿Cómo entonces vamos transitando hacia una mirada distinta? Claro. Dado que si somos creados por nuestros pensamientos, somos un cúmulo de creencias, pero ese cúmulo de creencias hace que nosotros vivamos una experiencia. Y una experiencia que la sentimos, es manifestada. O sea, efectivamente yo siento miedo, siento tristeza, siento, en fin, una cantidad de emociones que se me presentan en la vida a cada momento, a diario. ¿Cómo voy saliendo de ese espacio? Porque es como que me tiene atrapado. O sea, yo estoy viviendo esta situación con tal persona, estoy viviendo esto cuando manejo, el tipo de, no sé, la calle se me cruzó, esta persona no me trató como me debería tratar. O sea, vamos en lo cotidiano, ¿no? ¿Cómo salir de eso que nos tiene atrapados? Claro. A eso es que voy con este preámbulo, ¿verdad? Y me alegro que hayas hecho esa pregunta porque mira qué curioso. Nosotros no somos un cúmulo de creencias, solo hay una creencia. Y la creencia es que me separé. Esa es la única creencia. Ahora, una vez que yo creo en esa creencia, una vez que yo compro la creencia de que soy algo separado, de ahí es donde aparentan haber un sinnúmero de creencias. Por lo tanto, por eso es que estaba compartiendo al principio que vamos a empezar a mirar lo que no eres. Vamos a llevarlas según cómo se van presentando. Hasta que llega un momento que te das cuenta que todas representan lo mismo. Entonces, cuando te das cuenta que empiezas a cuestionar tus pensamientos y te das cuenta que estos pensamientos son falsos, llega un momento que te das cuenta, como dicen, como dirán en Argentina, te cae la ficha. ¿Cómo dicen aquí en Chile? ¿Hay alguna frase para eso? Te cayó la chaucha. La teja. La teja. Ah, ese es más doloroso si te caes encima. Aquí, cuando te das cuenta que todos los pensamientos, no importa su forma, son falsos, llega un momento que te das cuenta que ahora ve el juego. Es todo lo mismo. Es todo falso. En otras palabras, primero empezamos por lo que aparentan ser los específicos. En el trabajo, con la familia, con mis sentimientos, con lo que siento. Inclusive los sentimientos de tristeza. Si tú le quitas la etiqueta de tristeza, ¿qué es lo que es? Energía cruda. Si empiezas a quitarle los nombres, tristeza, rabia, resentimiento, ira, placer. Cuando tú le quitas todas las etiquetas, tú estás constantemente teniendo la misma experiencia en todo momento. Es la misma. Se está moviendo energía que yo creo que soy yo. Y entonces eso me ayuda a poder vivir todas esas experiencias, esas mismas experiencias, igual. Igual, es como el cielo, que nubes pasan de todos los colores, todos los tamaños. Pero si al cielo se le olvida que es cielo, y se engancha con una de las nubes, va a tener la experiencia que él ha decidido etiquetar esa nube. Esta se titula rabia. Y aparenta que estoy sintiendo rabia. Pero es todo porque mi atención está de nuevo a donde no es. Por lo tanto, la analogía que yo utilizo mucho es cuando vas al cine y ves una película. Cuando tú estás en el cine, sentado en la silla, tú estás en un estado de cordura porque sabes quién eres. Soy una persona que está viendo una película. Muy bien. Cuando apagan las luces, todavía sabes que eres esa persona viendo la película. Así que estás más o menos ahí. Pero entonces empieza la película. Cuando empieza la película, te envuelves en el drama. Te envuelves en todas las escenas. Se dan cuenta que hay muchas creencias en las escenas. O sea, le está pasando esto a esta persona, o esto siento triste por esto, ahora siento rabia por esto. Aparenta que hay un cúmulo de creencias, pero la única creencia es la que yo me he creído, que yo soy parte de la película. En el momento que yo me doy cuenta que estoy envuelto en el Matrix, y puedo respirar profundamente, y vuelvo a tomar conciencia, entonces ahí me da cuenta que el único problema es que yo estaba tan envuelto en la película, con todas sus diferentes dramas, con todas sus diferentes creencias, que yo creía que tenía muchas creencias que resolver. No, solo hay una. Solo hay una. Entonces, estamos constantemente oscilando. Yo utilizo este gesto de manos. Consciente. Cordura. Locura. Locura significa que ahora estoy identificándome con este yo. Igual que en la película. Cordura, estoy viendo la película, estoy consciente de que estoy aquí, viene una trama muy fuerte, me lo estoy creyendo, me lo estoy creyendo, y de buenas a primeras, ahora yo estoy metido en el drama y estoy en la locura. Pero en ese momento, la persona que está al lado mío, viene y me dice, hey, ¿qué te pasa? Pues, ¿qué pasa? Todos y cada uno de nosotros, que ahora vamos a la contestación a tu pregunta, es, todos y cada uno de nosotros estamos tan metidos en la locura, creyendo que somos esto, y creyendo que estoy reaccionando al mundo, y creyendo que mis emociones es quien yo soy, que mis pensamientos es quien yo soy. Estoy tan envuelto en eso, que se me olvida que hay una parte en ti, hay un espacio en ti, en cada uno de nosotros, que nunca accesamos, porque dentro de la misma locura estoy tratando de resolver el problema a ese nivel. Hay una parte en ti, hay una paz en ti, que nada lo puede tocar. Entonces, la práctica es hacia el interior, pero no hacia el interior para que esto de alguna forma se arregle, es para que sea consciente, que yo pueda tocar, que pueda saborear, y esto es muy práctico, que hay una paz en ti, que nada ni nadie lo puede tocar. Solo que yo tengo miedo, aquí está lo curioso, yo tengo miedo a identificarme con esa paz en mí. ¿Por qué? Porque si me identifico con esa paz en mí, se está deshaciendo el yo que me he creído ser, y yo no quiero soltar ese yo, yo trabajé muy duro por eso. Yo tengo una carrera, yo tengo una familia, yo soy un... Y ahí está el problema. Yo no quiero soltar mi identidad, yo prefiero sufrir y defenderla hasta la muerte, antes de poder abrirme a eso que puedo experimentar ahora. Entonces, ¿qué ocurre? La... La práctica no es pretender que sueltes este yo ahora mismo, porque para eso, eso simboliza la muerte, lo pongo entre comillas, la muerte. ¿Ok? Pues entonces hay otra forma más sutil, más amorosa, a través del cual puedes empezar a reconocer eso. ¿Ok? Y es de esta manera. Cada vez que yo empiezo a ser consciente de qué es lo que de verdad deseo, si deseo algo del mundo, estoy metido en el Matrix. No significa que tengo que sacrificar mis deseos. Ojo, no estoy diciendo eso, vamos por partes. Pero sí tengo que ser consciente de qué es lo que deseo en cada momento. En cada momento, si lo que deseo es paz interior, ahora estamos caminando en camino fuera del Matrix. ¿Y cómo empezamos? Con lo simple. Estoy con mi pareja. Se me está moviendo algo porque estoy proyectando algún tipo de miedo hacia esa imagen. Y creo que estoy enfadado porque ella me dijo o lo que sea. Y en ese momento yo soy consciente y digo, ¿qué es lo que deseo? Si quiero tener la razón, me voy a entrar en argumento con ella. Y eso no voy a poder salir de ello. Por eso yo siempre digo, ¿cuántos argumentos tú te ahorrarías si de corazón supieses que tu opinión no es importante? Ahí es donde yo digo, ¿qué es lo que de verdad deseo? Si quiero paz interior, ya automáticamente algo en mí va a cambiar porque no estoy interesado en el drama. Quiero paz. Entonces, ese es un currículo en el cual empiezo a practicar. En un pasado yo trataba de explicarle algo o yo trataba de cambiar de parecer o estaba tratando de alguna forma hacer la que ella entendiese. Ahora no me interesa eso, lo que me interesa es paz. Ahora lo que quiero es unirme a ella. Entonces empiezas a practicar con cositas así. Hoy tuvimos un ejemplo muy curioso. Estuvimos en el banco, ¿verdad? ¿Qué te pasó a ti? Fue muy curioso para que tú veas cómo este trabajo hace conscientemente. Ella tenía ocho personas al frente. ¿Quieres contar tú la historia o quieres que la cuente? No, cuéntala, cuéntala tú desde tu perspectiva. Está bien. Ella tenía como ocho personas al frente y nosotros tenemos que estar aquí a cierta hora. Pues nada, simplemente nos quedamos ahí. Cuando llega su turno y después que estuvimos esperando casi al mismo tiempo, o sea, casi todo el tiempo que se dio, se presenta en la fila del banco, se presenta frente a la cajera y cuando va a resolver el problema, se da cuenta que no tiene su identificación. Y después que esperamos todo este tiempo y ya tenemos que salir a las 20 para agarrar un taxi, así prácticamente toda la espera, todo lo que estuvimos ahí, se le cae. Entonces ella viene donde nosotros y comparte que se le había perdido, se le había quedado la identificación y entonces Oscar se da cuenta que la tenía en su cartera. Así que él vuelve y regresa, se la ella. Entonces, en su valletera, ¿verdad? En su valletera, sí. Claro. En la cartera de Oscar. Se delataron. Entonces, ¿qué pasa? Saliste del clóset. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Lo que sucede fue que entonces ella va a la cajera, a la Tether, y cuando llega ahí, le dicen, bueno, ahora perdió su turno porque tiene esta persona al frente, tiene que esperar. Entonces, ahí es un ejemplo donde ella muy fácilmente puede ver todo lo que se le está moviendo. Claro. Todo eso que se le está moviendo surge no a raíz de que la cajera le dijo que tienes que tomar otro turno, no es la excusa. Todo eso que se le está moviendo a ella surge a raíz de ella creer que ella es esa persona. ¿Ven el juego? Al ella creer que es ese ser humano que está viviendo en un mundo de separación, al haber negado, al haberse creído la película, ahí es donde se genera todo eso. Entonces, ¿qué pasa? Al ser consciente, ya se da cuenta, le mando un mensajito por WhatsApp, se lo pasa aquí a Oscar, en el mismo banco, diciéndole, bueno, aquí esta es otra oportunidad que se me está presentando para poner en práctica todo esto. Pues, ¿qué ocurre? Ahí ella tuvo una oportunidad para ser consciente de que no importa lo que está pasando en su escenario, hay una parte de ella a la cual ella puede acceder. Pues, así es como empezamos a practicar, eso es ser consciente. Sigo accediendo a esa parte desde la creencia de que soy un personaje, pero eso se va a ir deshaciendo poco a poco, según yo empiezo a mirar todos los diferentes obstáculos que se me están presentando en mi vida. Empiezas a practicar hasta con el perro del vecino que está ladrando a las 3 de la mañana, y tú quieres que se calle la boca. Pero el perro no puede callarse la boca, porque ese perro es una parte de ti, está representando una parte del todo de lo que tú eres. Entonces, si estamos mirando poquito a poco, así, mientras tenemos el deseo de seguir estando con la pareja, mientras creemos que tenemos sueños y cosas, no pasa nada. No estás negando tu experiencia. Pero si no eres consciente, esas experiencias tarde o temprano se van a convertir en la aparente causa de tu sufrimiento. Nick, tú nos quieres decir que estamos todos locos. Estamos todos locos, pero estamos ahora, digamos, recuperando la cordura. Por eso es que a un nivel más profundo estamos aquí. No somos especiales ni más especiales que más nadie. Pero a un nivel mucho más profundo hay un acuerdo, hay un acuerdo donde dice, quiero recordar que estoy viendo la película y que no soy parte de la película, porque queremos paz, queremos la verdadera felicidad. Y por eso, en cierta manera, este tipo de encuentro está teniendo lugar. Porque estamos recordando juntos. Yo recuerdo a raíz de lo que comparto. Por eso es que yo siempre hago hincapié en una cosa, y Oscar me está siempre fastidiando con eso, que yo digo, yo no soy aquí un maestro ni nada por el estilo. Somos todos maestros y todos estudiantes. Por ejemplo, en el ejemplo que le ocurrió a Cintia. Cintia se encuentra en una situación donde la cajera le dice, mira, tienes que esperar tu turno. Si esa cajera, digamos, le hubiese dicho eso de una forma mala o lo que sea, y a Cintia se le mueve algo muy fuerte, ¿quién tú crees que es el maestro ahí? La cajera. La cajera. ¿Por qué? Porque la cajera le estaba mostrando a Cintia rabia que tenía escondida a Cintia, que ella no sabía que estaba ahí antes de que ella fuese enfrente a la cajera. Por lo tanto, todo aquel que tú crees que te puede mover esos botones, es tu maestro. Pero si yo caigo en la trampa de olvidárseme, de que ellos me están mostrando eso en mí, que yo no quería ver, entonces lo primero que yo hago es empiezo a culpar. Cuando yo culpo, ¿qué estoy haciendo con esa rabia mía? La estoy suprimiendo. Y eso sale de nuevo. Y va a salir de nuevo. Pero como lo que queremos es recordar que somos luz, que somos amor, entonces ahora lo que estamos haciendo, este es un trabajo que no es para cobardes, como decía un ministro en Estados Unidos, estamos invitando a todos los monstruos que están debajo de la cama para que salgan a la superficie de manera que yo pueda liberarme. Y yo me libero a través de mi interacción contigo porque tú me estás enseñando la parte de mí que yo quizá no quiero ver. Por eso es que yo siempre, yo hago el chiste que digo, es muy fácil ser soltero y espiritual. Tal cual. Pero dale una pareja, dale un par de hijos. ¿Entiendes? Y si no tienes la pareja, mira el mundo entero, vas a tener muchas oportunidades para ver dónde está lo que yo no quiero ver en mí. Entonces ahora el mundo, tus hermanos, se convierten en tus salvadores porque a través de ellos es que tú puedes recordar lo que eres. Y mira qué interesante. Según yo recuerdo lo que soy, paradójicamente, así es como te puedo apoyar a ti y recordar lo que tú eres porque somos parte del mismo contexto, de la misma mente, de la misma conciencia, del mismo amor. Es un cambio de percepción total porque cuando tú estás normalmente con alguien y efectivamente nos sentimos vulnerables o alguien nos dice algo que no nos gusta, nos sentimos como atacados. Entonces es empezar a, en ese instante, ser consciente de que esa persona simplemente me está mostrando algo que yo estoy sintiendo porque la que está sintiendo soy yo. Efectivamente. No es el otro el que lo siente. pero ahora mismo, y volviendo a la anécdota del banco, no solamente había rabia, sino que había, mira qué interesante, y nos conecta con el tema, había prisa. Y yo te comentaba en algún minuto, Nick, que yo creo que la prisa es miedo. Claro, siempre es miedo. Por lo tanto, aparece miedo, aparece miedo y aparece rabia. Miedo a no llegar a la hora porque si no llega a la hora no sé qué va a pasar. Eso es miedo. Seguro, porque ese miedo representa la creencia en el tiempo. Que nos pasó ayer en la mañana cuando fuimos a buscar tal aeropuerto y tuvimos que bajar finalmente y caminar dos y tantos kilómetros para llegar al... Sí. Y bueno, y... Claro, el aeropuerto estaba bloqueado por los taxis. Pero ¿cuál era nuestra conversación? Era, bueno, ¿cómo enfrentamos esto? ¿lo enfrentamos desde el sufrimiento, desde que no nos gusta o que vamos a hacer una caminata para llegar a buscar a Nick, ¿no? Claro, y estaban los taxis estacionados al lado, entonces, de repente yo los miraba y me daban ganas de... De decirles algo. De decir cosas que no se pueden decir ahora en la radio. Entonces, la cintia me decía, pero eres tú mismo, eres tú mismo. Pero es un entrenamiento, es un entrenamiento que realmente cuesta mucho, Nick. Fíjate, mira qué interesante. Vamos a llevarlo a lo simple, ¿verdad? La vida es una experiencia que está ocurriendo, no que tú la estás haciendo ocurrir, es lo que está ocurriendo. Eso. Muy simple. Tienes dos opciones, o la vives o la sufres. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo para sufrirla? Muy simple. Adhiérete a cualquier creencia que tú estás sosteniendo ahora mismo sobre el momento presente. Mira qué simple. Cuando te... ¿Cómo la tabla? ¿El techo? ¿Qué es lo que le cae a usted? La teja. La teja te cae. La teja. No sé yo, el techo. Cuando te caiga la teja de cuánto tú estás sufriendo por adherirte a tu forma de pensar, algo en ti va a tener que decir ya estoy cansado. O cansada. Entonces, ahí te das cuenta que la idea es. Entonces, ¿qué ocurre? Yo estoy constantemente observando cuán fácilmente me distraigo y eso es lo que es ser consciente. Porque en el momento que yo me doy cuenta que estoy tarde para el vuelo, digo, en este caso, si ese fuese el caso que me ha ocurrido en otras ocasiones, yo atiendo lo que estoy sintiendo. Le quito la etiqueta. Esto es movimiento que está teniendo lugar que se está utilizando para olvidarme de que yo no soy esto y de que esto es una película. Entonces, yo utilizo ese mismo movimiento, le cambio su propósito. Digo, ah, perfecto. Esto es una oportunidad que se me está brindando para que yo sea consciente. ¿Significa eso, cara? Yo voy a estar yendo por ahí o me voy a ir lento. No, si tengo que caminar rápido, camino rápido, pero no hay desesperación. Lo que hay es simplemente pues caminar rápido para llegar. ¿Bien? Y como te digo, cuando empiezas a ser consciente de esto, y yo sé que esto suena a veces un poquito raro, pero todas esas experiencias que antes te causaban molestia, rabia, ira, dolor, lo que sea, paradójicamente, hay una parte en ti como ya sabes que simplemente son experiencias que están surgiendo para que yo pueda liberarme detrás de esa, digamos, rabia, para utilizar un ejemplo, detrás de esa rabia que está saliendo que ya no se sostiene porque la rabia se sostiene con el argumento, de lo contrario, se cae por su propio peso. Hay una parte en ti que dice gracias. Gracias porque tú me estás dando el regalo de poder ver lo que está en mí que sin ti no lo hubiese podido ver y yo quiero liberarme, yo quiero ser feliz, yo quiero estar en paz. Entonces, todas y cada una de esas experiencias se están utilizando con un nuevo propósito. Inclusive, entonces, vives la experiencia y ahora hay una pasada porque estás viendo todos los obstáculos y ya no son abrumadores, son simplemente experiencias y claro, según sigues practicando, según ya sabes como un buen futbolista que empieza a patar la pelota y le empiezas a agarrar un poquito el juego, pero ya sabes que no culpas ni justificas, simplemente me di cuenta que en todo momento yo estoy viendo los diferentes aspectos míos que necesitan sanar para recordar lo que soy y por eso volvemos de nuevo a lo que originalmente compartimos, estamos mirando lo que no soy. Los taxistas me darán una gran oportunidad para ver mi impaciencia, mi rabia, perfecto, gracias, ustedes son mis gurús, yo le haces así a todos ellos. Claro. ¿Entiendes? Porque cuando tú te puedes liberar de todo eso, entonces te das cuenta que mira, todo tiene un orden y ya la vida, la vida no se convierte o la experiencia que estamos viviendo ya no se convierte en una experiencia amenazadora, se convierte inclusive en una experiencia muy amorosa donde tú sabes que el amor te está sosteniendo en todo momento y que está velando por ti. entonces cuando empiezas a confiar en la vida, escuchen esto, que esto va a ser una, esto sí que es una verdadera teja. Bueno, teja en el sentido de que te cae la teja, ¿verdad? Cuando empiezas a confiar en la vida, por primera vez empiezas a experimentar amor, porque el amor y la confianza van de la mano, donde no hay confianza no hay amor, lo que hay es miedo. Entonces ahora, no le tienes miedo a la vida porque tú sabes que la vida te está sosteniendo, entonces, ¿qué es lo peor que podría pasar? ¿Que pierdo el vuelo? Yo confío de que hay una razón por la cual tenía que perder ese vuelo, porque hay un amor que me está sosteniendo. Que la pareja con quien yo quería salir no llegó y me dejó planteado, bueno, yo sé por qué hay una razón que eso tuvo que haber. Ya no hay enganche, no te estás apegando porque todo ese sufrimiento si te pones a pensar es simplemente porque yo creo que yo derivo una felicidad de cualquiera de mis experiencias y lo que se está enseñando es que tu felicidad no la deriva de nada, tu felicidad es lo que eres. Tu objetivo no es buscar la felicidad, tu objetivo es extenderla. Mi objetivo no es buscar el amor, es extenderlo. Pues claro, pero para yo poder extender ese amor que soy, que ya he negado, voy a mirar primero dónde todavía están los obstáculos a ese amor donde yo creo que viene de aquí o viene de acá. Entonces, cuando empiezas a soltar todo eso, entonces empiezas a vivir la vida y eres literalmente la luz que ilumina el camino. Y así como mencionabas que tenemos, digamos, de alguna forma distintos gurúes que son todas las personas con las que nos relacionamos finalmente. También tenemos situaciones que son nuestros gurúes. Entonces, yo sé que hay personas que te conocen aquí, pero hay personas que no te conocen y que a lo mejor vienen por primera vez y que siempre te están escuchando. ¿Cuáles fueron tus... Si les puedes tacharlas, seguramente saldrán corriendo, yo no me vuelvo bien. Pero, ¿cuáles fueron, en tu caso, tus gurúes? ¿Qué situaciones viviste tú y qué... ¿Cómo fue que a ti también se te cayó la teja, digamos? Es que tú sabes que ahora los gurúes aparecen en todo momento, en cada instante, en cada momento. Yo los tengo en todo momento. O sea, que en realidad no es cuestión... Hay que ser muy cuidadoso con ese tipo de... Pero antes de haber llegado, digamos, a esta forma de pensamiento, a esta propuesta, ¿tú pasaste por algo, viviste por algo que nos puedas compartir? Tú sabes qué es lo que ocurre. Cada uno de nosotros tiene una historia y la historia es falsa. Entonces, a veces la gente puede utilizar mi historia para un tipo de referencia. Pero en realidad, el personaje Nick, si yo te cuento mi historia, sigo reforzando la idea de que hay un Nick aquí hablando con ustedes. Y lo que estoy tratando de hacerles saber es que esto no es quien soy, ni tu historia tampoco. La historia que me llevó a mí no sé otra. Entonces, ¿qué pasa? En mi caso, pues nada, yo empecé la búsqueda espiritual como todo el mundo que ya finalmente empieza a buscar algún tipo de camino porque no puedo con esto. Y entonces, en noviembre de 2007, yo lo que hice fue que regalé todo lo que había comprado y me rendí. Y en esa rendición, pues en mi proceso, en mi camino, pues el camino que entró fue un curso de milagros. ¿Qué significa rendirse, Nick? Rendirse es literalmente reconocer humildemente que no es absolutamente nada. En cada momento. O sea, rendirse es muy curioso porque hay gente que se rinde porque están cansados de sufrir. Pero aquí hay una parte que todavía no falta. Yo me rindo porque estoy cansado de sufrir. Las cosas más o menos se arreglan y vuelvo yo con mi arrogancia otra vez. Entonces, no me rendí de verdad. ¿Qué es? Señor, que se haga tu voluntad pero no. Entonces, suelta el pero. ¿Me entiendes? Es como el chiste de un abogado. Ah, mira, cuento este chiste. Ah, ese es frecuentísimo. Por favor, sí. Es como el chiste de un abogado que tiene un juicio, el juicio más importante de su vida. Si sigo contando los chistes aquí en estas cámaras, no voy a poder contar en ningún sitio porque la gente se lo sabe. Tengo que inventar nuevos. Bueno, un abogado que tiene un juicio el más importante de su vida. Y si él pierde ese juicio, su carrera se va a pique, que prácticamente se va al piso. Entonces, él llega a la corte y no hay estacionamiento. Y ahí él se pone a rezar. Él nunca creía en Dios ni nada, pero tú sabes que tú nunca vas a encontrar a un ateo en una trinchera, dicen por ahí, ¿no? Entonces, él se pone a rezar. Señor, por favor, te pido, te pido que me consigas un estacionamiento. Hago lo que sea por ti, lo que sea. Nada. Entonces, él dice, Señor, te juro que voy a misa todos los domingos. Todos los domingos voy a misa, te lo juro. Si tú, por favor, me consigas un estacionamiento. Nada. Mira el reloj, empieza a sudar. Y él dice, Dios mío, ¿qué puedo hacer? ¿Qué sacrificio puedo hacer yo para que tú me consigas un estacionamiento? Y él dice, Señor, te juro, te prometo que si me consigues un estacionamiento, voy a dejar de acostarme con mi secretaria que es una mujer casada. Yo creo que ese sacrificio pueda que se merezca un estacionamiento, ¿verdad? En ese momento, milagrosamente, un carro empieza a salir del estacionamiento y el abogado dice, Dios mío, no te preocupes, ya conseguí estacionamiento. Sin embargo, y voy a continuar con la pregunta, pero sin embargo, no es eso lo que todos hacemos cuando tenemos un problema. Nos metemos en la iglesia y rezamos el rosario mejor que el Papa mismo, pero cuando se nos resuelve el problema, ya me da igual, vuelvo de nuevo a lo mío. ¿Qué pasa? Aquí está la diferencia. rendirse para mí es entregarme al amor en cada momento y decir que se haga tu voluntad. Yo no sé qué va a ser de mi vida. Puede que esta sea mi última charla. No te asustes que supuestamente hay una agenda, pero nadie sabe. Ya estás sudando por allá, espérate, tú sabes que yo tengo un contrato. ¿Ok? Pero... Me dio miedo. Pero sin embargo, mi vida es una vida de rendición total en cada momento. ¿Ok? No significa que no tenga una agenda que no... Sí, la agenda aparece estar ahí, aparece estar ahí, pero puede cambiar en cualquier momento. Cuando vives desde ese espacio, simplemente yo me abro al servicio para que el amor o como quieras llamarlo, simplemente utilice este aparente cuerpecito para su propósito. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que mucha gente hace es que esto ocurre constantemente y lo entiendo, o sea, no lo estoy juzgando. Es que todo el mundo quiere la paz, todo el mundo quiere rendirse, pero no desean la verdad. Yo quiero rendirme, pero quiero seguir sosteniendo este yo, pero un yo más rendidito, un yo más cómodo. Y aquí es donde se pone interesante la cosa. Cuando deseas la verdad, lo que estás literalmente diciendo es que yo quiero recordar quién soy. Y ya dijimos que quién tú eres no es tu experiencia, ni siquiera lo que tú estás experimentando aquí. Cuando empiezas a abrirte a lo que realmente eres, ahí es donde empiezas a de verdad empezar a tener esa confianza, esa sensación de que todo está bien, de que hay un amor que me sostiene. Y entonces, poco a poco, vas poco a poco soltando el apego. Porque si te das cuenta, todo tu sufrimiento, en cierta manera, tiene que ver con un apego. Apego a tu opinión, apego a tus pensamientos, apego a cosas. Estás empezando a soltarlo todo. Y a raíz de este cambio de mentalidad, como te dijimos, no hay un sacrificio. Porque cuando el cambio de mentalidad ocurre en ti, de manera que ya la paz es algo tan importante para ti y lo empiezas a priorizar, la vida no te quita las cosas. Eres tú quien las sueltas. La vida no me quita aquello que yo creí era la causa de mi angustia. No. Yo lo suelto porque no estoy interesado en jugar el juego. Y aquí algo ocurre donde uno empieza a tener ese cambio. A esto le dicen a veces, no tiene que ser así, pero a veces se le conoce como la noche negra del alma. Pero en realidad no es del alma, es del ego. El alma no tiene noche negra. El alma es simplemente a la luz, es lo que es. Porque yo empiezo a sentir que mi vida no tiene sentido. ¿Qué hago con ella? No tengo deseos, no tengo ambiciones. Antes por lo menos tenía ambiciones y eso es lo que me mantenía distraído en la Matrix como quien dice, pero ahora me doy cuenta que no hay nada en el mundo que yo desee porque no hay nada en el mundo que me pueda hacer feliz. Ya tú sabes que compraste el coche, tuviste las metas, alcanzaste lo que querías y todavía hay algo que dice que falta. Claro, no es que te falte, es que siempre y cuando yo crea que algo falta, siempre voy a estar buscando algo. Entonces en ese momento en mi proceso personal lo curioso del caso es que ya yo sé que hay algo mucho, ¿cómo te digo? Que hay un amor dentro de mí que todavía está ahí para explorarse. Entonces mi vida en realidad no tiene un propósito desde el personaje, aunque desde el personaje aparenta que mi vida tiene propósito. Puedo dar las charlas, escribo, hago lo que sea que tengo que hacer en cada momento, se va revelando en cada momento. Hace muchos años una persona me decía, pero ¿cómo tú sabes en qué dirección va tu vida si tú no tienes metas? Y le digo, yo siempre sé en qué dirección va mi vida, se me revela en cada momento presente. Entonces para mí la vida es una sorpresa. Aparenta que supuestamente después de la charla vamos a hacer esto. No, no sabemos. Yo lo único que sé es que en este momento si yo tengo plena confianza en que la vida sabe lo que está haciendo conmigo, entonces lo que hago es disfrutarme esta experiencia confiando en lo que sea que tenga que decir y que hacer, todo lo que tengo que hacer es constantemente en mi mente monitorear si estoy identificado con el miedo o con la paz. Eso es todo lo que tengo que hacer. Más nada. Nick, entonces toda la gente que dice que se rinde, claro, pero pone su expectativa en la solución de las cosas en la ilusión o en la matriz, en realidad no está experimentando una rendición. Claro, es como una sudorrendición, o sea, en realidad me rindo porque estoy cansado, pero una vez que agarro un poquito de energía quiero volver a hacer, quiero volver a identificarme con este yo hasta que te caes de nuevo, hasta que te caes de nuevo, hasta que te caes de nuevo y entonces llega un momento que si no te cae la deja en esta, te va a caer en algún momento, o sea, cada cual tiene su... Por eso es que para efectos de personas que conocen un curso de milagros, lo cual simplemente es mi práctica y yo no estoy aquí para evangelizarlo, simplemente es un texto que me gusta compartir de él, te dice, la resistencia al dolor puede ser grande pero no es ilimitada. Tarde o temprano llega el punto decisivo en la vida de cada persona que empiezas a preguntar que tiene que haber un camino mejor. En la película Scarface de Al Pacino hace muchos años atrás, eso le llega a él, no lo entendió, pero le llega a él cuando él finalmente llega a la cúspide del poder, del poder donde tenía, ya tenía todo lo que supuestamente y él en ese momento que lo tiene todo dice y esto es todo lo que es. Esa es una parte donde por lo general nuestro mundo se nos esbarata porque toda la vida por lo menos estaba luchando hacia algo, siempre y cuando tengas una idea hacia qué luchar por lo menos estoy muy distraído, yo creo que de verdad estoy viviendo pero en realidad lo que estoy es muy distraído porque estoy negando constantemente mi experiencia presente. no sé si era John Lennon que decía tu vida está ocurriendo mientras tú estás haciendo planes. Era algo así que decía él, ¿verdad? Entonces, tu pregunta de nuevo, ¿qué fue lo que dijiste? Que la verdadera rendición no tiene que ver con la expectativa de que las cosas mejoren en la ilusión. La verdadera rendición ya no tiene que ver con yo decir estoy cansado de este sufrimiento, esto, mi verdadera rendición es cuando yo finalmente me entrego a la vida misma y digo haz de ti, haz de mí, haz de mí que sea tu voluntad. Había una persona en Estados Unidos, ella se nos fue ya de esta experiencia, de nuevo parte de este Matrix, pero dijo algo muy curioso y me gusta siempre citarlo dentro del contexto dual, de la experiencia dual, pero me gusta lo cita y ella dice cuando tú te entregas a eso, como quieras llamarlo, a Dios, amor, espíritu, eso es irrelevante, el nombre no llega al caso. Cuando te entregas a eso, a ese amor, a eso que eres, la vida nunca te va a poner a que hagas algo que de verdad no quieras hacer, pero no te sorprendas si terminas haciendo algo que nunca te hubieses imaginado que ibas a hacer. Es bien curioso, porque yo decía esto cuando estaba, yo siempre fui, aunque era parte del mundo de autoayuda en mi tiempo, también era muy radical y yo le decía a la gente nunca persigas tus sueños, que tú estás hablando si eso es lo que tienes que hacer, pero si eso es, no, 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 suelta todo eso, escucha tu corazón, porque tus sueños te los vendieron. ¿Cuáles son mis sueños? Quiero ser famoso, quiero ser una estrella. ¿Por qué quieres ser una estrella? Porque te han vendido todo lo que tú crees que significa ser una estrella. Jim Carrey decía, yo quisiera que ustedes viviesen la vida que yo vivo por una semana para ver si de verdad la quieres. Pero tu corazón siempre te está llevando, ahora mira qué curioso, esta es mi experiencia. Mi corazón siempre me está llevando a algo que trasciende esta experiencia. Lo que pasa es que como todavía estoy muy identificado con este yo, yo confundo que mi corazón me está llevando hacia una meta, pero después me estoy dando cuenta que hay un orden, hay un plan, hay un plan perfecto donde aparenta que estoy haciendo cosas, donde aparenta que alcanzo algunas de esas cosas, pero después te das cuenta que me está llevando a algo que vamos a llevar. Entonces, si tengo el talento, como Oscar tiene talento, como también Cintia tiene sus talentos, y todos y cada uno tenemos un talento, algo que de alguna forma es una forma de expresión, así es como yo, una forma de expresión donde tú te expresas. Entonces, lo que ocurre es que la vida utiliza ese mismo talento, ese mismo medio de expresión para que tú puedas entonces regresar al camino, o digamos, a recordar lo que eres. Y si para mí una forma de expresión es escribir o comunicar, ya la diferencia es que yo no utilizo la comunicación para manipular, yo la utilizo para expresar. ¿Qué significa eso? Que yo no vengo aquí a decir lo que tú quieres oír. Porque si yo hiciese eso, me haría millonario. Agarro el talento de saber comunicar, me lo pongo con una fórmula y de buenas a primeras, atraigo todo lo que quiero, pero eso no me lleva a ningún lado. Yo ahora te recuerdo que estamos en un camino juntos donde nos estamos recordando que dentro de cada uno de nosotros hay un amor, hay una paz, hay una sabiduría y el único enfoque mío es simplemente recordarme a través de esta experiencia que recuerdes que esa sabiduría está ahí. y ahí en adelante la vida misma se va a encargar de tu camino porque ya tú tienes tu mente dirigida hacia el único maestro que es el que todos compartimos. Yo no soy el maestro porque entonces ahora estás confundiendo, estás prácticamente dividiéndote entre yo y es como una oveja que se cree que es pastor. Ahora el rebaño se divide. No. Yo como oveja, siendo parte del mismo rebaño, les recuerdo a todas las ovejas que la vida me pone al frente porque yo no las voy a buscar. que hay un solo pastor y ¿dónde está ese pastor? Ahí. Pero es que no lo puedo ver porque lo estoy pasando por desapercibido. Esa es la famosa historia que me gusta contar mucho que contaba Francis Lucille que es tan obvio que por eso lo pasamos por alto. Esta es la persona que está cruzando la frontera de México a California y todos los días él iba en su bicicleta cargando una bolsa de arena. Entonces los oficiales de inmigración lo paraban todo el tiempo porque ese hombre tiene que estar traficando o algo, esto no hace sentido. O sea, está en la bicicleta todos los días va en su bicicleta cargando una bolsa de arena. Entonces, como después de 20 días más o menos, el mismo juego, uno de los oficiales de inmigración está en California en una barra y ve a este hombre entrar y él le dice, mira, yo tengo la corazonada de que tú estás traficando algo. No sé lo que es, pero estoy seguro que tiene que haber algo que te está traficando porque no hace sentido que todos los días tú te vayas con la bicicleta agarrando una bolsa de arena. Así que te voy a hacer esta propuesta desde lo más profundo de mi corazón. Te juro, por lo más santo, que nunca te voy a denunciar y te permitiré que entres todo el tiempo que quieras, siempre y cuando tú, por favor, me digas qué es lo que tú estás traficando para por lo menos yo estar en paz conmigo mismo. Entonces, esta persona le dice, bueno, ya que lo pones de esa manera voy a confiar en ti. Tú tienes mucha razón. Yo trafico todos los días algo. Yo trafico bicicletas. Claro, que era lo único que no había visto. Claro. La única razón por la cual tú no puedes ser consciente de lo que eres es porque eres tú quien estás tratando de ser consciente de lo que eres y ese tú es el obstáculo. Entonces, lo que yo puedo hacer con palabras es dirigir tu mente en una atención, en un espacio. Entonces, ahí es donde yo te digo, no te preocupes por recordar lo que eres, pero vamos a mirar lo que no eres. Vamos a mirar los obstáculos porque en ese reconocimiento es que yo puedo tomar conciencia y volver a rendirme este espacio de quietud y empezar a raíz de que yo voy haciendo eso en cada momento y empiezo a priorizar eso, algo en ti, algo en ti empieza a cambiar. ¿Y qué es lo que está cambiando en ti? Esa memoria, esa memoria que recuerda a quién eres. esto no se puede explicar pero se puede experimentar y lo que tú quieres es una experiencia no una teoría. Por eso es que la parte muy frustrante es cuando el estudiante le pregunta al maestro, maestro, si practico la meditación, eso contesta mis preguntas porque tenemos tantas preguntas que supuestamente son tan importantes y el maestro le dice, no, no va a contestar ninguna de tus preguntas pero va a eliminar lo que está preguntando. ¿Ven la paradoja? ¿Ven el juego? Es tan obvio y por eso es que ya yo me he dado cuenta en lo personal yo no estoy interesado ni en iluminarme ni en despertar. O sea, todos esos conceptos están completamente fuera de mí. Yo lo que estoy es simplemente viviendo esta experiencia en cada momento y abriéndome a ese amor, a esa paz que está en mí. Entonces ustedes son mis maestros en el sentido de que me reflejan constantemente si hay algo en mí que se tiene que sanar. Entonces eso nos lo refleja en todo momento todo. Y si yo me enfoco en eso nada más, en eso, y utilizo mis relaciones para mirar dónde está mi miedo y utilizo mis experiencias para ver dónde están esos obstáculos. Entonces la diferencia es que ahora mi vida en general empieza a ser mucho más en paz, mucho más tranquila y no me juzgo cuando me caigo de caballa porque aquí una de las cosas que hay que ser muy consciente es que este camino no es para que tú seas perfecto, es para que seas consciente porque el perfecto no está aquí. Estamos todos en el mismo camino recordando y pues claro, entonces ahora es un regalo cuando lo ves de esa manera y cuando tienes confianza en la vida ya tú sabes que lo que te sostiene no es el pedazo de papel ese que nosotros creemos que es dinero que supuestamente lo que me lleva a comprar y obtener cosas, no, simplemente es una de las diferentes formas en las que me distraigo ahora me di cuenta que lo que me sostiene no es ese papel que supuestamente tengo, es simplemente el amor que hace que lo que tenga que ocurrir ocurra para que yo pueda tener el sustento que necesito en ese momento solo para que no se me olvide dónde estoy y quién realmente soy. Nick, tú y se nos va el tiempo pero quiero hacerte una pregunta porque tú dijiste en algún minuto de que es fácil ser espiritual soltero y quiero preguntarte por qué esa mezcla de chiste ¿verdad? Sí. ¿Qué pasa ahí? Claro, vamos a utilizar ese mismo ejemplo pero vamos a utilizar otra analogía es muy fácil ser espiritual cuando estás en tu cuevita meditando escondido del mundo que venir al mundo y mirar todos tus espejos bien fácil o sea en realidad no tienes que estar en una relación de pareja para para despertar el sueño porque mi pareja son todos ustedes lo que pasa es que una relación de pareja más específica pues hay un contexto emocional mucho más fuerte con un hijo con una pareja en ese sentido y claro el espejo está mucho más pronunciado pero ahora mismo ese espejo no difiere de que si alguno de ustedes me dice algo que digamos me hubiese molestado pues ahí está claro si yo me meto en mi cueva en el Himalaya a sentarme ahí en silencio entonces me estoy no significa que no pueda llegar a esa experiencia de la que estamos hablando inclusive puede llegar a la experiencia porque el propósito es el mismo la diferencia es que me va a tardar 20 años cuando tú en cuestión de 5 minutos me lo puedes enseñar y lo podemos sanar esa es la única diferencia ese es el propósito por el que estamos aquí efectivamente por lo tanto el que está en la cueva si el propósito es sanar no te preocupes que en cualquiera de los dos vas a sanar la diferencia es que aquella te toma 20 años esta lo puedes hacer en 5 minutos porque ya lo estoy viendo o sea esa es la diferencia así que aprovecha todas tus relaciones para que tú puedas mirar donde están los obstáculos a recordar quien soy bien me gustaría ah perdón si después pasar a unas preguntas del público ya si vamos yo no tengo idea si porque nos quedan 5 minutos o 10 minutos podemos darnos por este formato si tenemos los micrófonos allá ya está alguien tiene una pregunta si que levante la mano quien tenga una pregunta para poder hacérsela a Nick y que se la pueda responder que mejor que está él aquí en vivo y en directo que seguramente siempre surgen dudas bueno yo explico esto tan claramente que no hay preguntas o nadie entendió absolutamente nada una de dos pero siempre tenemos dudas a propósito de nuestra vida de lo que nos pasa bien ahí tenemos ahí después acá ya hola Nick hola yo fui tu anfitriona en Venezuela ah ¿de Venezuela? sí hola esto definitivamente para llegar a donde tú estás necesitas algún tipo de ayuda un recurso y ese recurso para ti fue un curso de milagros ok ¿sí? de verdad necesito o sea ¿qué tan sincero es aplicar el recurso de enseñanza del curso de milagros para llegar a ese punto de rendición de rendición verdadera? claro mira te voy a compartir algo muy esto lo primero que tenemos que tener mucho cuidado es cuando dices para llegar a donde yo estoy porque si automáticamente me pones en una plataforma ¿verdad? no, no yo lo entiendo pero esa es la tendencia por eso es que cuando vemos ese tipo de pregunta a veces para llegar no yo estoy donde tú estás porque yo te garantizo que hay ciertos monstruos que quizás tú puedes lidiar con ellos de una manera que yo si estuviese en esa experiencia sería diferente y entonces sería mi currículo mi aula por lo tanto este es el juego que la mente está jugando donde aparenta que hay uno que está en un punto y el otro en el otro pero tú y yo estamos en el mismo sitio o sea no hay nada de diferencia entre tú y yo segundo todo lo que yo estoy diciendo no salió de mí salió de ti porque no hay nada aquí que yo diga que ninguno de ustedes sepa solo que cuando me ven a mí como que yo soy el que sé y automáticamente tú has bloqueado lo que está en ti porque solo somos uno solo una mente es el juego de la aparente separación es un sueño en el sueño cuando te puestas a dormir solo es una mente soñando pero en tu mente en el sueño aparentan haber muchos y entonces simplemente es la mente hablando consigo misma desde diferentes puntos ¿verdad? entonces ¿qué ocurre? yo no te diría que un curso de milagro fue el camino yo te diría que mi deseo por la verdad es el camino y una vez que ya ese deseo está en mí entonces la vida elegirá el recurso a través del cual yo pueda poner eso en práctica porque ahí es donde caemos en la trampa de hacer algo especial de una enseñanza pero en realidad no es así porque yo conozco personas que llevan muchos años con un curso de milagros pero no están preparadas para el curso de milagros por eso la distorsionan ¿entiendes? y es igual con todo digamos utilizar como estamos muy familiarizados con el cristianismo por ejemplo digamos que Cristo enseña una cosa porque él tuvo una experiencia los seguidores sin darse cuenta a raíz de su resistencia a esa experiencia entonces hacen algo especial de ese símbolo empiezan a supuestamente enseñar lo que él estaba enseñando pero desde una perspectiva completamente diferente a la de él entonces ahora esa enseñanza se convierte en algo que quizás no tiene nada que ver con la enseñanza original igual que con el budismo el Buda es digamos algo que tiene una experiencia y la experiencia se transmite y aquellos que van a donde él entonces empiezan a agarrar esa misma enseñanza y empiezan a a distorsionarla sin darse cuenta no lo hacen a propósito lo hacen porque tienen miedo entonces ¿qué pasa? volvemos a lo mismo si tu deseo si tu deseo de verdad es recordar quien eres entonces no te preocupes por cuál sea el camino que la vida elija para ti porque ya tú sabes que el camino es entre tú y ese maestro interno ese maestro interno está en ti por lo tanto volviendo a tu pregunta ¿cuál es el camino? el maestro interno más ninguno ahora ¿cómo se representa el camino en la forma? no sé para mí fue un curso de milagros para ti puede ser otra cosa o nada porque no necesitas ni siquiera tener un camino específico ese es de nuevo la ayuda que tú necesitas se te presenta en cada momento todo depende con qué maestro yo estoy identificado si yo me identifico con el miedo pues claro va a aparentar como que hay mucha ayuda que se identifica con lo que yo de verdad estoy preparado para escuchar o no escuchar pero si ya yo por eso dije cuando me hicieron la pregunta yo pasé desde el 89 hasta el 2007 por un sinnúmero de caminos y yo enseñaba algunas de esas cosas hasta que finalmente la verdadera humildad me llevó a decir me rindo ahí fue donde yo estaba preparado para un camino diametralmente opuesto al que yo había recorrido y este camino te voy a contar lo que me pasó a mí cuando yo suelto todas esas cosas yo sentí como que algo me decía no es una voz no sé es una cosa que tú reconoces que me decía tú no estás aquí para enseñarle a nadie cómo manifestar sus sueños porque tú no sabes lo que es en el mejor interés para ellos y después viene la otra cara de la moneda tú no estás aquí para enseñarle a nadie cómo manifestar sus sueños porque ni ellos saben lo que es el mejor interés para ellos ¿se acuerdan cuando dije que los sueños te los venden pero tu corazón siempre te ve en dirección hacia la verdad entonces la tercera parte de esa ecuación dice tú estás aquí únicamente para enviármelos a mí yo sentí que lo que me estaba diciendo es que yo tenía que regresar a la fuente entonces ahora mi enfoque no es enseñar nada mi enfoque es recordarte una y otra vez que elijas a ese maestro y eso fue lo que estábamos compartiendo cuando veo lo que no soy y empiezo ahora a elegir la paz como lo más importante tú pon tu mente en esa dirección y confía confía en qué dirección te va llevando la vida porque cuando tu mente va en dirección a la verdad no te preocupes que la vida se encargará de los detalles si es un curso de milagros pues lo sentirás resonará si es otra cosa resonará pero para mí si todos necesitamos ayuda y es ese maestro que está tratando de decirnos constantemente quizá a través de este puertorriqueño diciéndote silencio porque el único problema que todos tenemos es que nos estamos creyendo lo que pensamos todas nuestras creencias a final de cuentas es simple suéltalo todo no sabes absolutamente nada porque ahí es donde se te dice que dejen que los niños vengan a mí porque en ellos está el reino ¿por qué? porque está en estado de inocencia tenemos acceso a ese estado de inocencia todo lo que tienes que hacer es suelta todo lo que tú crees que sabes y ahí abriste el camino y el camino está abierto no sé si contesté tu pregunta pero ahí fue donde ¿sí? hay una persona por aquí también si no me equivoco que levantó la mano y hay uno por allá es que vi el orden por eso fue hola Nick hola es una pregunta más bien práctica todo tiene que ser práctica olvídate mejor todavía y lo hablo desde mi experiencia cuando uno tiene una situación y tú hablabas de los maestros que se te presentan en la vida que te hacen a lo mejor vivir una situación difícil y que siento que esas situaciones cuando uno no las sana se repiten y se repiten y se repiten el hecho de sanar basta solo con aceptar que no existe que es una proyección que soy yo misma perdonarlo porque como como porque ya puedo perdonar lo acepto no existe lo bendigo lo agradezco a mi maestro y ya pero siento que se vuelve a repetir no estoy haciendo de corazón ¿por dónde va? claro muy buena pregunta mira lo primero que yo observo cuando se hace este tipo de preguntas es que en realidad el problema es que yo no quiero soltar este yo ahí está la raíz yo quiero seguir siendo yo entonces ¿qué pasa? ahora yo digo ¿cómo yo puedo de alguna forma picar la enseñanza a esto? que en realidad la enseñanza me está llevando no a que yo diga que esto es una ilusión sino a reconocer que todo esto es una ilusión entonces ¿qué ocurre? si yo espero utilizar esta enseñanza a cosas específicas como quien dice ¿qué estoy haciendo yo mientras no estoy enfrentándome a cosas específicas como esa que me mueven? estoy distraído de otra manera por lo tanto es recordar que esto lo estás aplicando en todo momento solo que hay aparentes escenas que supuestamente son las que de verdad me mueven ahora esas escenas que aparentemente supuestamente me mueven son escenas que a un nivel mucho más profundo yo les estoy pidiendo no la escena específica porque todas esas escenas son representaciones de la creencia subyacente que es yo me separé de mi fuente cuando yo creo que me he separado de mi fuente pues claro se me presenta un sinnúmero de escenas pues de nuevo si yo estoy haciendo el trabajo recordando que yo estoy perdonando al mundo estoy recordando que en realidad quien realmente soy es esa paz que no se puede explicar en palabras entonces ese cambio de mentalidad en ti es lo que te va a llevar a empezar a percibir esas escenas de otra manera por eso es que ahora lo que está pasando es que hay una parte de ti que está empezando a reinterpretar tu experiencia porque el miedo reinterpreta las cosas desde el punto de vista donde yo creo estar y lo fortalece el miedo te dice yo puedo reinterpretar esta escena para que yo la pueda ver de esta manera y sentirme mejor la reinterpretación de ese maestro interno lo ve de otra manera esto es falso y lo que tú eres es verdad el mundo es falso lo que estoy viendo es verdad mientras yo creo estar aquí claro eso sería un golpe muy fuerte para este yo por lo tanto lo que si estás observando es que cada persona o cada experiencia que está mostrando algo que saca algo a la superficie es una oportunidad que me estoy brindando para mirar donde está mi miedo escondido y a veces aparenta que las escenas es la misma si pero algo se está sanando siempre algo se está sanando porque es como cuando yo agarro una cruz y la estoy cargando y esa cruz digamos pesa 70 kilos y hay una parte de mi que me dice suelta pero yo no la quiero soltar porque porque si yo suelto la cruz suelto mi identidad yo soy un sufridor yo soy una persona que tengo que cargar esto esta es mi identidad esto es quien soy tengo miedo a soltarla pero me pesa tanto que llega un punto que no puedo más y en ese momento cuando me rindo que es la rendición que estamos hablando pero temporal me rindo no puedo más con ella ese amor que estamos hablando te la va quitando pero en el momento que me quitan esa cruz yo empiezo a sentirme pero quien soy yo sin mi cruz no sé esto no es así y la agarro de nuevo pum pero en ese momento que esa sur se soltó por un momento esa parte como quieras llamarlo le quitó un pedacito ahora la cruz ya no pesa 70 kilos ahora pesa 79.95 kilos ¿ves? pero te diste cuenta cómo te sentiste por ese momento que estuviste en paz por ese momentito eso es lo que te motiva a quizás empezar a ponerlo más en práctica mientras más la vas soltando otro pedazo se va quitando hasta que llega un momento donde ya el peso tú ves la diferencia significativa la experimentas ¿ok? pues en ese mismo momento cuando ya tú estás haciendo este trabajo que estás reconociendo constantemente que eres este amor que no es una cosa intelectual que es lo que está ocurriendo a través de tu proceso mismo te vas a dar cuenta que todas esas diferentes escenas de alguna forma aunque aparentan ser diferentes no cargan el mismo peso ¿entiendes? y ahí te das cuenta claro esto que antes quizás yo lo cargaba por dos años ahora simplemente lo cargo por un mes o quizás por una semana o quizás por un minuto o quizás llega un punto que me doy cuenta wow ¿por qué? porque ya no hay apego ya no estoy ya de antemano ves el juego claro yo no sé qué escenas específicas me estás hablando pero en general te das cuenta que ya de antemano ves el juego ya cuando ves una pareja que tú crees que tú estás buscando algo de esa persona o del trabajo ya de antemano tú entras ah espérate espérate ya estoy viendo el apego entonces ya lo puedes soltar desde antes de que entrases y entonces pues confías en que la experiencia misma te está brindando la oportunidad para que puedas mirar donde está el miedo escondido entonces eso es lo que estamos haciendo bien estos conceptos y muchos más estarán en la actividad que tienes para el día domingo Nick acá en Santiago así es todas las personas que les interese participar del taller de Nick que es un taller vivencial el día domingo que va a ser aquí en Providencia pueden comunicarse al correo nickarandes.chile arroba gmail.com o al whatsapp de Grace al 56952 161250 ahí para les puedan dar todas las los que tienen una memoria milagrosa que se aprendieron ese teléfono los felicito no pero recuerden que esto se repite por si acaso ya pero si ustedes nos escriben en el correo es súper fácil nickarandes.chile arroba gmail.com ahí nickarandes n-i-c-k n-i-c-k y arandes a-r-a-n-d-e-s punto chile arroba gmail ok punto com igual esta esta entrevista se repite así que quien esté dispuesto a volver a escuchar el número rápidamente lo va a poder apuntar pero está en la fanpage de Nick de Chile está ahora dando vueltas digamos por las redes sociales así que ustedes pueden ahí obtener la información también así es listo así que bueno y los que quieran sacarse una foto con Nick está disponible está disponible sí maestro antes de terminar para poder 50 mil pesos por persona no pero si quieren acercarse hacerle alguna pregunta despedirse muchísimas gracias por estar acá y y que la fuerza los acompañe como siempre buenas tardes gracias 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 Gracias.